¡Muy buenas, amigas y amigos! Y bienvenidos un día más al Podcast Cinecosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estás escuchando a David Gómez y, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Comentamos un tema que, bueno, seguro que estabais esperando. Yo creo que es el tema que más nos han pedido desde que comenzamos este podcast, porque hoy hablamos del querido Bindi Essel. Ahora profundizaremos un poco más en esta idea, pero antes tengo que presentar. No puedo hacer este podcast solo, así que, como siempre, me acompaña, por un lado, mi queridísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Hola, David. Encantadísimo y furioso de estar aquí. Furioso porque vengo rápido y furioso. Y ya está. Vamos a todo gas a este podcast. Me encanta, me encanta estar aquí hoy. Sí, sí, es un gran día y no podía faltar. Repite con nosotros alguien ya habitual en este podcast. El Dominic Toretto de la saga Cinecosas. Nuestro querido Andrés Paredes. ¿Qué tal, Andrés? El Dominic Toretto de Cinecosas. Me veis muy calvo, pero en realidad tengo mucho pelo, ¿no? No soy merecedor realmente de ese título. Hombre, ¿puede ser Toretto o Paul Walker? Prefiero mil veces ser Paul Walker. O sea, Paul Walker, vamos a ver, y ya nos vamos a meter en harina. Todo el mundo dice que Vin Diesel es el pegamento que une la saga Fast and the Furious, pero realmente el pegamento que unía a toda la saga Fast and the Furious eran Vin Diesel y Paul Walker. Eran ellos dos. Una vez, por desgracia, muere Paul Walker, la saga Fast and the Furious se ha ido al pedo, sin duda. O sea, ¿tú crees que es a partir de la muerte de Paul Walker? O sea, antes no creías que iba mal la saga. Vamos a ver, creer que la saga Fast and the Furious es una mala saga es como pensar que son malas películas como La Momia, Van Helsing, las de Indiana Jones, todas las películas cuyo única función principal es divertir. Para mí, sí. En ese sentido, pero bueno, hay grises dentro de esa afirmación. Hay muchos más grises que... Reconozco que hay grises. No hay quien salve Fast and the Furious 2, pero... ¿Y Tokyo Drift? Jolín, yo siempre he sido un grandísimo fan de la saga Fast and the Furious. Me parece una saga que es sobre todo divertida, que me parece heredera de las grandes sagas de acción de los 80, que también es algo de lo que podríamos hablar en cierto momento, de cómo Vin Diesel es el heredero clarísimo de gente como Stallone, Schwarzenegger y Van Damme. No hay otro actor como él a día de hoy de su edad, excepto quizá de rock y el de... ¿cómo se llama? Drax, el destructor de Guardianes de la Galaxia. Batista. Y Batista. No hay otro actor como él que sostenga películas de acción, la gran mayoría de ellas de calidad cuestionable. Yo creo que es un buen tema para arrancar, para ir abriendo un poco a Vin Diesel, como esos precedentes, ¿no? Esos modelos ahora ya muy mayores, que no sé yo lo que acabaron de cuajar con la peli, la trilogía esta de los mercenarios. Pero habría sacado, igual si hubiese salido Vin Diesel, ¿no? Había sido como pasar el testigo en la última película, igual habría estado bonito. Claro, la idea de... la gente de Horas Perdidas, que es una página web mitiquísima que por desgracia cerró este año, denominaba a las películas de los 80 como... pues Comando o yo qué sé, películas de Sorcenegro Estalone, películas de sudor y cerveza, que son películas sobre un tipo muy duro, muy duro, que se enfrenta a un montón de gente y al final de la película consigue el arma más grande y la consigue disparar a pecho descubierto. Y son películas que por H o por B perdieron fuelle a principios de los 2000, al mismo tiempo que empezaron a ganar fuerza las películas protagonizadas por... pues eso, pues por The Rock, que comenzó en la WWE y por Vin Diesel. A mí me parece que Vin Diesel es un tío que hace películas de acción como se hacían antes. Toda esta gente que dice, ah, ya no hacen pelis como las de antes. Sí, sí que se siguen haciendo. Pero está ahí Vin Diesel, ¿te has visto El Último Cazador de Brujas? Porque eso es un revival bastante bruto de Conan el Bárbaro, modernizado y con nuevos aspectos, pero eso es prácticamente Conan el Bárbaro en el siglo XXI. Hombre, es que Conan el Bárbaro tiene algo que no tiene El Último Cazador de Brujas y es que fue rodada en el mejor sitio del mundo, que es Segovia. Vale, por Dios. Este es otro de esos datos que espero que sea real. Ha sacado mi nacionalismo segociano. Pero, pues a ver, antes de empezar, yo creo que es importante, el culpable de que hoy hablemos de Vin Diesel es Andrés. No, el culpable de que hablemos hoy de Vin Diesel eres tú, porque yo en un principio quería hablar de Roger Ebert, famoso e importantísimo crítico de cine, y tú creías que íbamos a hablar de Roger Ebert, director de La Bruja. Bueno, esa realidad fui yo, pero vale, sí, el hecho de que íbamos a echar la culpa a David. De hablar de Roger Ebert, pero de hecho cuando Christian me dijo, ha habido un cambio de tema, y me dijo, vamos a hablar de Vin Diesel, pensé que era broma, pero cuando ya me envió un PDF en el que ponía los puntos para hablar de Vin Diesel, dije, espérate, espérate que no es broma, o sea, y yo me estaba preparando para hablar de Roger Ebert, o sea, me parece, yo, no sé, no sé cómo hemos llegado aquí, que hemos dejado el volante a Andrés y estamos ahora mismo en un autobús dando vueltas de campana, ¿sabes? Como ocurre en The Fast and the Furious 4, 5, no, no, conducen autobuses en Fast and the Furious, qué raro, no, pero lo que muy es que no podemos pasar por alto a un actor que sostiene sobre sus hombros la cuarta saga de películas, uno, más longeva, dos, más taquillera, y tres, que atrae a más tipo de público a las salas de cine. Sí, sí, a ver, no, si, si, si te pones a pensarlo igual algo de sentido tiene, pero no sé, no sé, no lo tengo claro, Andrés, o sea, ya estamos, ya estamos en el podcast, ya no hay vuelta atrás, el episodio ha comenzado, pero no tenemos que hablar de esto un buen rato, pero, pero bueno, a ver, he de decir que, que me he visto alguna película a raíz de, para preparar el podcast, y bueno, me ha sorprendido Vin Diesel, o sea, que yo creo que va a haber a gente que le podemos descubrir otro, ¿no?, otro punto de vista sobre un hombre que estoy convencido de que atrae a mucha gente y también a mucha otra dice, uf, una peli de Vin Diesel, madre mía, que no me apetece, ¿no?, porque te viene, o sea, Vin Diesel al final es un poco la cara de, de Fast and Furious, o sea, se ha pedido a Diesel, ¿sabes?, o sea, no sé. A ver, es que tenemos que pensarlo desde la perspectiva de que Vin Diesel, yo no creo que sea un grandísimo actor, no creo que sea el Marlon Brando escondido del siglo XXI, no lo es, pero es un tipo que actúa dentro de su rango muy bien y que cuando está detrás de un director bueno, y sobre todo al principio de su carrera, lo hacía muy bien, no nos olvidamos con mucha facilidad de que Vin Diesel salía en salvar al soldado Ryan, vale, era el primero en morir y aguantaba en pantalla, ¿qué?, 15 minutos, bueno, pero es que su muerte es el punto de giro de la película en el que dices, ah, vale, que de este grupo esto va a ser un casi slasher, van a ir muriendo uno a uno, va a ser muy jodido, y lo hace bastante guay, también nos olvidamos de que es el personaje más entrañable del cine de animación de la década de los 90, que era el gigante de hierro. Sí, sí, efectivamente, el gigante de hierro que es una película mitiquísima y realmente hace, además no es el único papel de voz que tiene, también, bueno, es, claro, igual no sé hasta qué punto tiene esto especial mérito, pero bueno, a mí me gusta, que es Groot, que, en fin, Groot no habla, pero... La movida con el personaje de Groot es que James Gunn dijo, vale, el personaje de Groot es un lío, porque es un personaje que solo sabe decir, yo soy Groot, ¿qué hacemos con este personaje? Y entonces lo que decidió fue darle a Vin Diesel notas en la entonación y la parte del guión y diciéndole, aquí lo que está diciendo es, esta es la sensación que quiero que transmites con este yo soy Groot, esta es la sensación que quiero que des, tal, esto es lo que... es un trabajo de voz bastante guay, y de la misma manera que lo es con el gigante de hierro, que si podéis, veoslo en versión original, porque el trabajo que hace Vin Diesel de doblaje es digno de ser apreciado. Sí, sí que estoy, estoy de acuerdo, que la verdad es que hace un buen papel ahí, pero bueno, a ver, no hemos comentado que yo creo que, sobre todo en sus inicios, empezó en la película Despertares, no he tenido la... no sé el papel que tendría, no sé si alguno lo ha visto. Despertarres es una peli que además está basada en un libro de Oliver Sacks, que es muy 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 bueno, el protagonista es Robin Williams y creo que está coprotagonizada por Robert De Niro y trata eso, sobre unos pacientes con Parkinson que acaban cayendo prácticamente en coma, y cómo se van despertando de uno en uno, y Vin Diesel hace de ordenanza, de conserje prácticamente, creo que es un papel bastante pequeñito, de hecho. Hombre, también hizo un corto que a mí me ha gustado bastante, que es multifacial. Sí, que se puede ver en YouTube. No lo he visto, cuenta. Pues hace... a mí me ha gustado mucho, hace de un actor que va haciendo un montón de castings diferentes. La cosa es que va haciendo de... o sea, al principio hay uno en el que tiene que ser latino, y dice como 80 veces coño, en español, en un perfecto español, pero luego hay otro donde tiene que hacer de negro, y claro, no le cogen para ninguno, porque él es... como él es de una etnia rara, ¿no? O sea, él parece como latino, pero no es latino, es americano, obviamente no es negro, y tal, y va haciendo castings y castings, donde no le cogen en ninguno, porque no encaja. No encaja ni para hacer de blanco, pero tampoco encaja para hacer de latino, obviamente de negro tampoco, etcétera, etcétera. Y vamos viendo un poco cómo es su vida. Italiano también hace, como un guido italiano, el rollo Jersey Shore, y tampoco le cogen. Y hay poco hablamos de que Vin Diesel es probablemente la cumbre de la evolución humana, porque probablemente en él se unan todas las razas existentes. Es como un perro de paja, pero de humanos, ¿sabes? El sueño de la supremacía, ¿no? De Hitler, hecha... No, lo opuesto. De hecho, es como todo mezclado al mismo tiempo. Pues de eso va un poco justo en su corto, pero enfocado. A mí me gusta mucho el... cómo lo enfoca yendo a través de castings, y bueno, es un corto de muy bajo presupuesto. Ah, ¿tú lo has visto, David? Sí, sí. De hecho, le animo a la gente que lo vea, porque porque está en... Está en YouTube. Está en YouTube, y si no me equivoco, si no me equivoco, lo hace prácticamente todo Vin Diesel, en cuanto a dirección, producción... He leído por ahí, tendría que mirarlo, que la música también es de Vin Diesel... Sí, canta, canta, y lo que canta, que suena como un rap, eso también, eso es la voz de Vin Diesel, que es inconfundible. No, pero que lo ha escrito en lo que sea, bueno, no sé. Sí, sí. El corto de Vin Diesel en todos los aspectos. De hecho, no es la última vez que dirige, porque existe un corto del 2009 que se llama Los Bandoleros, hay que decirlo así, porque es en América, así que en América pronuncian español de una manera muy diferente, se llama Los Bandoleros, y es como una especie de precuela de la cuarta película, de la cuarta película, si contamos como tercera a Tokyo Drift, de Fast and the Furious, que está dirigido por Vin Diesel, está cuasi protagonizado por él, y es Vin Diesel yendo por, creo que es Argentina, no, por Cuba, conociendo a Peña, y es muy, muy, muy guay. Y, bueno, de hecho, antes, o sea, en el 97, también dirigió, protagonizó y, bueno, de todo, porque también lo escribió él, la película Straits, que no sé si habéis visto, yo la verdad es que esta no la he encontrado, sí que es la que más interés tenía por ver cómo se estrenaba en el terreno de los largometrajes, pero no he podido verla, la verdad. No, realmente es muy extraño, porque Vin Diesel es un tío que al principio de su carrera parecía que era un tío con inquietudes y con ganas de hacer cosas diferentes más allá de ser un tipo mazado que suelta frases épicas, y realmente es un tipo bastante interesante. Pero, sí, yo, Straits, no sabía que existía hasta que me he preparado para este podcast, y es dificililla de encontrar, ni siquiera en internet por las vías de la piratería, me ha sido sencillo encontrarla. Yo he confiado en Filmin, pero no tienen nada de Vin Diesel a día de hoy. Vaya por Dios, a ver si les hacemos cambiar de opinión ahora. Sí, yo espero que sí, hombre. Y por cierto, Spielberg dijo de Vin Diesel que era un atentado que no volviese a dirigir, que cuando le contrató para salvar al soldado Ryan, él estaba empleando al actor, pero que también apostaba por el director que había en Vin Diesel. Ostras, es que eso es un movidón, porque puedes ver como el principio de la carrera de Vin Diesel como que es eso, es un tío polifacético, ha escrito guiones, ha dirigido minicortos y ha dirigido una película, pero es llegar, pues eso, yo no quiero culpar a Fast and the Furious, creo que todo se hizo más bola más adelante, pero es empezar a hacerse un hombre como tío duro y como que se le van esas ambiciones. Es que ya lo tiene todo, o sea, tiene fama, tiene dinero, un Oscar, no sé que podría ganar un Oscar tanto como director como como actor, simplemente tiene que ponerse, pero está demasiado acomodado en sagas, de momento va a tener otra de Guardianes de la Galaxia con la que va a ganar muchísimo dinero por trabajar dos o tres tardes y seguramente Marvel le ofrezca otro papel. A ver, si realmente, o sea, el Vin Diesel tiene el camino ya hecho, o sea, no de falta más, por eso yo creo que lo interesante es cuando se relaje un poco, sobre todo, yo creo que es el tema de Fast and Furious y estas cosas que él sí que está muy involucrado y tenga un poco de tiempo si lo llega a tener, creo que con el dinero que tiene es fácil que este hombre decida empezar a dirigir, o sea, igual cuando ya se aleje un poco como de personaje público, o me refiero a, bueno, no sé, cuando ya sea más mayor, yo sí que me creo que Vin Diesel diga, pues voy a empezar ahora otra vez a intentar dirigir tres o cuatro películas que yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar, la verdad. es que estaría muy guay que volviese precisamente a sus orígenes no sólo como actor polifacético, sino que también jolín, los primeros proyectos de Vin Diesel eran películas muy interesantes, Pitch Black sigue siendo una película que aún a día de hoy sigue funcionando muy 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 bien para ser una película de bajísimo presupuesto del año 2000, no sé si habéis tenido ocasión de verla, pero es ciencia ficción con toques de John Carpenter súper interesante con un Vin Diesel que empieza a explorar esa faceta de tipo misterioso fortachón y que jolín, que mola mucho como película de acción palomitera. Y que es el inicio de la trilogía de Riddick, ¿no? Y que es el inicio de la trilogía de Riddick, sí, las crónicas de Riddick. Saldrá mucho Judi Dench, pero no hay por dónde cogerla pero Pitch Black era un inicio de película muy muy un inicio de saga muy guay y de hecho en la tercera vuelve un poquito a recular hacia Pitch Black. Yo creo que ahí está un poco la clave que ahora está ha encontrado un sitio cómodo, oye, está haciendo su vida o lo que sea, el dinero y no tiene necesidad de meterse en un berenjenal como es al final dirigir y producir, pero bueno, esperemos que recupere las fuerzas, la verdad es que yo creo que es interesante porque... Claro, pero es que en el mismo año en el que saca, o sea, un poco después de Pitch Black saca Fast and the Furious, Fast and the Furious es un pepinazo como nadie se imaginaba que sería porque, joder, realmente Fast and the Furious apela a un sentimiento que todos tenemos dentro que es poner llamas a los lados a un coche porque va a ir más rápido así y el mismo año o el año siguiente saca Diablo a Man Apart que puede que es su mejor película porque es increíble, Diablo, no te crees que lo que estás viendo es la clásica historia, no sé si la habéis visto, es la clásica historia de venganza, un agente de la DEA interpretado por Vin Diesel le matan a su mujer y entonces hay un rollito El silencio de los corderos por el cual Vin Diesel acude a uno de los grandes jefes de la mafia latinoamericana a consultarle en la cárcel y a intentar meterse en la cabeza de los narcotraficantes y empieza a llevar a cabo su venganza y es una película muy buena, muy bien dirigida, muy bien actuada por él en plan no es en absoluto la mole sin sentimientos que vemos a día de hoy en pantalla, es un tipo tridimensional y es que el mismo año saca Fast and the Furious y es en donde empieza realmente a decaer en el sentido de bueno, este es mi sitio cómodo, aquí es en donde puedo estar todo el tiempo que me dé la gana. Yo creo que la definición de multifacético ya se consolida cuando en 2005 saca de Pacifier una niñera a prueba de balas que se tradujo aquí en España, lo que viene siendo el culmen de la carrera y al año siguiente saca Declaradme Culpable, no, perdón, era un canguro súper duro en España, el otro era en Latinoamérica, y bueno, y al año siguiente saca Declaradme Culpable, el regreso a la dirección de Sidney Lumet en, no sé, seis, siete años creo que ya sin dirigir y una película bastante, o sea, muy reivindicable, a mí me ha gustado mucho, la he visto para el podcast especialmente y interpreta a Jack Di Norcio en una en una película de juicios que pone al principio que está basada en la vida real y que la mayoría de diálogos que ocurren en el juzgado son reales, si es así, madre mía, Estados Unidos, qué problema tiene, o sea, es para llorar la película porque es una comedia, pero si eso ocurrió en la realidad no me lo puedo ni creer y de hecho, bueno, no quiero hacer spoiler pero el veredicto final yo no me lo creía, o sea, lo tuve que buscar en internet para ver que eso era real, digo, esto no puede ser así y bueno, interpreta, o sea, algo que, pues a un personaje que también lo que comentaba, sí que tiene tridimensionalidad, no diría que es un personaje especialmente, no sé, súper complejo, sí, porque me parece que cae un poco a veces en la simplificación pero la película funciona como un tiro y el tío funciona muy bien, o sea, Cindy Lumet yo creo que aquí se nota que le supo dirigir y en general todos los actores están muy bien pero sorprende, sorprende ver a Vin Diesel con pelo para empezar y además haciendo un papel que es gracioso y que empatizas con él y siendo un, pues interpretando un papel de un tío que su mayor, que su valor principal es la familia que no para de decir a todo el mundo me quieres, la película acaba con la frase de todos me quieren o algo así, es como un tema importante en la película que el tío se preocupa mucho por eso, por ser amigo de todo el mundo y joder, y acabas empatizando con alguien a priori que a mí me resulta un poco simple pero lo hace bien, la película, no sé, sorprende, sorprende verle ahí un año después de haberle visto un canguro súper duro, sabes que dices, pero bueno, es que hace, sabes, claro, la cosa es lo que estamos hablando bastante de Vin Diesel que es un actor que es tan bueno como el director que tiene delante, Sidney Lumet es un tío que está curtidísimo en cine de leyes, en cine de abogados en Estados Unidos y Vin Diesel se amolda perfectamente a ese papel y no es que de la gran interpretación de su vida, es que una película que podía haber salido de puta pena sale bastante bien, sorprendentemente bien, primero porque es un caso así muy particular y muy tal, pero también pues porque, joder, de repente dices, coño, Vin Diesel, quién se iba a imaginar que funcionaría sin plomo, jajaja, 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 a ver, jajaja, sí que, sí que es verdad que si el actor, o sea, si Vin Diesel no llega a ser convincente, a tener una actuación con un mínimo, la película se cae por completo porque se apoya en él, vamos, sale el 90%, no hay una subtrama o hay, como mucho, los abogados que salen a veces, los abogados defensores y los abogados, bueno, el fiscal y esta gente, pero en realidad está clarísimamente centrada en Jack Dinorcio y si no funciona él, la película se cae a cachos porque realmente el interés es muy limitado, es más bien lo que tú dices, que yo creo que lo que llama especialmente de la película es el, lo extravagante del caso, o sea, es un juicio más largo de Estados Unidos, no sé si se mantendrá ese récord, imagino que sí, pero un caso que duró más de dos años y con un tío en el juicio diciendo sandeces, básicamente, que es un monólogo del culo de la comedia, entonces es lo que pega, pero si tú no empatizas con el tío este, la película no te la tragas. Claro, todo esto transcurre, claro, a día de hoy se nos hace un poquito absurdo pensar en un verano sin una película de Fast and the Furious como ocurrirá este verano, pero hubo un periodo entre el 2001 y el 2008 en el que la saga Fast and the Furious estaba muerta, porque Tokyo Drift no funcionó, no se tenía todavía mentalidad de sagas, se creía todavía el público decía van a hacer una trilogía y ya está, pero y eso creo que dio un poquito de cancha a Vin Diesel a probar este tipo de papeles, declararme culpable, probar a hacer un canguro super duro, que creo que es de Disney, de hecho, que creo que es la primera colaboración Disney-Vin Diesel, que recaudó 200 millones, que no le fue mal la jugada, que dentro de lo que cabe no es culto, pero sí que es en Estados Unidos, oye, The Pacifier, y dicen The Pacifier, oh la la, es un peliculón, pero es una película, joder, que tiene su tirón, y en ese espacio de 2001-2008, pues es eso, Diablo, declararme culpable, creo que fue cuando aprovechó para dirigir el corto este que os decía de los bandoleros, no sé, me parece que en ese espacio podía haber hecho lo que les diese la gana, y luego también sacó la gran trilogía perdida de Triple X. En fin, yo prefiero no comentar mucho esta trilogía, que, Cristian, que estás muy callado, dime, ¿tienes algo que decirnos de Triple X? ¿De Triple X? Pues, a ver, yo la vi hace, pues mira, la sacaron en 2002, yo la vería pues por ahí, cuando la sacaron para alquilar, que la alquiló mi hermano mayor, y recuerdo que lo único que puedo así recordar y tal, no me, ni me, yo creo que me gustó más bien poco, y recuerdo que se mató en el rodaje un extra, en una escena, sí, un escenarista, o sea, es lo que pero no te rías, hombre, y creo que le dieron un Oscar o algo así, rollo póstumo al hombre, en plan, de muerto, pues mira, o sea, en plan, a lo mejor son los especiales o algo así. La movida con la película original de Triple X, con la primera, es que es una peli fuera de su tiempo, salió en una época en la que todavía no estábamos preparados para las salidas de rosca completas que podemos ver a día de hoy, pues eso, en la saga Fast and the Furious misma, y también salió demasiado temprano para las salidas de rosca que se permitían a finales de los 90, salió en ese mundillo 2002 en el que decías ¿qué emoción tendrá ver a un tío saltar de un coche por un puente en paracaídas? Pues mira, eso mismo lo repiten. Lo repiten además tal cual en 2008 en la saga Fast and the Furious en la cuarta parte y funciona de puta madre. ¿Por qué no funcionó en la primera de Triple X? Joder, pues porque o a lo mejor era una peli fuera de su tiempo o a lo mejor era un stand muy mal dirigido en el que se mató un extra. ¿Quién dirige Triple X, por cierto, fue... Rob Cohen. ¿Os suena Rob Cohen? ¿Rob Cohen? ¿Rob Cohen no es uno de los hermanos Cohen? No, hizo la momia, la última, la de la tumba del emperador y bueno, hizo Dragonheart. Dragonheart grandísimo, ¿Veis? Es que a eso es a lo que me refiero, son películas de los 90, buenas películas de los 90. Sí, si ves la foto de este hombre la mujer que sale en Wikipedia es de los 90, el tío. el tío es de los 90, además es de lucha libre de los 90, se puede decir. Claro, además... Es un poco un adelanto a su tiempo, pero mal. Sí, y es interesante comentar que es la primera película que produce esta productora que fundó Vin Diesel, ¿cómo se llama? One Race Film, triple X, que por eso comentábamos que yo sí veo a Vin Diesel en un futuro... un momento, ¿la productora de Vin Diesel se llama Una Raza? No, no, One Race de... Yo creo que de carrera. Eso espero. No me imaginaba esto de Vin Diesel, la verdad. Sí, 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 eso faltaba. Sería espectacular, un girito de repente. Inesperado, no, no. Un girito xenófobo, ¿no? Un poquito. Que se la fundó en el 95, leo aquí, pero realmente hasta la primera película que veo que han producido es en 2002, imagino que a lo mejor antes proyectos más pequeños o bueno, no sé lo que estarían haciendo. Es que a mí me sale que lo hizo Revolución Studios. A ver, esto es una productora que claro, que imagino igual no fue la productora principal, pero... Claro, normalmente son como coproducciones así un poquito raras. Normalmente en producida por te saldrá primero el nombre de la productora y luego el nombre de Vin Diesel porque luce muy bien poner que el actor principal ha producido la película. Sí, además justo mira, las de Fast and Furious también varias las... eso seguro que le ha metido pasta ahí Vin Diesel porque eso es yo me lo guiso y yo me lo como. Y realmente intentan... Vi un póster en el que anunciaban la octava, la novena y la décima como para celebrar los 20 años de Fast and Furious con 10 películas o una cosa así, ¿no? Claro, sí, la intención de Vin Diesel bueno, a esto ya llegaremos pero la intención de Vin Diesel era hacer en un principio hacer 9 películas pero luego se dio cuenta de que encajaba mejor hacer 10 así que sí, este año deberíamos tener la primera parte del final y el año que viene la última parte de la saga en un principio yo si fuera inteligente pararía ya está 10 películas no es James Bond la saga Fast and Furious sobre todo por lo que decíamos al principio Fast and Furious se cimenta en la figura de Vin Diesel y Vin Diesel ahora mismo ¿cuántos años tiene? 40 y algo 52 tiene 52 tacos en 2 años tendrá 54 yo creo que solo puede seguir haciendo este tipo de locuras de saltos a toda velocidad y demás Harrison Ford a estas edades bueno habrá que verlo porque ¿qué pasó al final con la hacemos este paréntesis rápido que me interesa mucho con la última película de Indiana Jones porque yo leí que la iba a dirigir Spielberg pero luego resulta que no pero no sé había cosas raras hasta donde yo sé vuelve Harrison Ford no van a contar con George Lucas en el guión lo cual es de agradecer porque todo el mundo sabe que el reino de la calavera de cristal fue culpa de George Lucas y sí creo recordar que Steven Spielberg se desentendió de la dirección de la película lo cual me parece completamente absurdo a mí me fastidia porque era lo que a mí me llamaba justamente era volver a ver ese dúo Steven Spielberg dirigiendo a Harrison Ford pero bueno es verdad Spielberg va a dirigir la décima de Fast and Furious ojalá ojalá mira ojalá me emborracho en la sala de cine te lo digo de verdad abro una botella de puto champán en la sala de cine si Steven Spielberg dirige una película de Fast and the Furious yo creo que van a estirar tanto el chicle va a hacer la de la de West Side Story el remake Andrés esto te gustará un remake pero si eso ya lo he empezado yo creo no esta no te gusta el remake es que a mí West Side Story no es mi musical favorito si os digo la verdad no es el mío creía que eso lo iba a hacer James Cameron que bueno hablando de James Cameron podemos hilar con que Vin Diesel va a salir en Avatar 2 bueno Avatar 2 que yo ya no sé si voy a estar vivo cuando salga o sea yo Avatar 2 creo que no sé no sé qué pensar ya de la saga Avatar estoy estoy un poco no sé dónde leí que es la gran broma y un tío decía es que da un poquito de rabia que una que una de las películas más taquilleras de la historia el único meme la única coña que se pueda sacar de ella sea que a ver cuando la segunda parte James Cameron que estamos vagonetis con la cuarentena te habrás puesto al día no no sé dónde leí yo que lo de todo esto del coronavirus en realidad era una obra de o sea todo esto lo había hecho James Cameron para tener luego más tiempo para hacer películas porque no le daba tiempo es que está rodando cinco películas a la vez ¿no? o cuatro yo creo que se lo inventa yo creo que le dicen Cameron ¿cómo lleva las pelis? es que estoy rodando otra más ya van siete a la vez ¿pero qué dices? sí, sí es que no me da tiempo esto se va a alargar otros dos años porque las quiero terminar todas a la vez necesito mil millones más para esto pero es que es una movida a ver y a lo mejor se nos está yendo el paréntesis un poquito de las manos pero pongámonos en la perspectiva de que la segunda de Avatar flopea cosa loca y por flopea cosa loca quiero decir que queda que hace un muy buen primer fin de semana y ya está es que yo creo que no porque van a invertir muchísimo en publicidad la bestia publicitaria que va a ser Avatar 2 va a ser alucinante vamos Chris Cameron tiene que tener ahorrado para que esa bala entre al público sea del calibre que sea yo se lo digo que Avatar ahora mismo es propiedad de Disney o sea que publicidad no le va a faltar seguramente a no ser de que Disney quiera hundirlo como ha querido hundir casi todo lo que ha hecho Fox estos años y todo lo que parecía que iban a sacar de repente ha cancelado proyectos y mierdas reivindiquemos Underwater la estrenaron a principios de este año es una de las mejores pelis del año con una Kristen Stewart que se te va a la olla y Disney la ha estrenado de tapadillo pero a lo que voy es de repente te ves con cinco secuelas ya grabadas de una película que sabes que se va a meter una hostia finísima que haces con eso la sacas directamente en Disney Plus yo creo que no James Cameron aparece y se come a se come a Mickey Mouse y lo mata a todos yo creo que es que es un proyecto hay que pensarlo en el que James Cameron habrá invertido una cantidad de horas de años de todo si el proyecto es de la envergadura que nos quieren hacer creer o bueno al menos que yo ha dedicado 20 años a ello 20 años literalmente a una película a una película que vale tengo una duda para vosotros y para los oyentes también por favor habéis visto Avatar desde que se estrenó en el cine la habéis vuelto a ver porque yo no y no conozco a nadie que haya vuelto a ver Avatar yo reconozco que lo intento pero no he podido verlo a ver a mí me en su momento fue muy espectacular pero no es una película que tenga ganas de volver a ver la verdad mira la gente que esté ahora en su casa que se ponga el trailer de Avatar y que diga si le parece la que es un videojuego de Play 3 o no porque es que nos va a pasar con Avatar 4, 5, 6 y 7 y 8 que la vamos a ver 5 años después y vamos a decir joder es que esto parecía la Play 5 que puta mierda cuando ya tengamos Play 6 entonces si pero si en su momento funciona si Avatar 1 en su momento funcionó que te cagas porque era revolucionaria a nivel técnico bueno la historia era bastante convencional pero que a nivel visual a nivel técnico con el 3D era una cosa que no se había visto funcionar tan bien era como el asentamiento del 3D que luego no ha funcionado el 3D pero bueno pero pero con esto o sea yo no sé por qué está haciendo 4 películas a la vez en teoría yo imagino que será para ahorrar claro para el presupuesto porque si tienes si tú sabes que eso va a funcionar y eres capaz de hacer 4 películas a la vez en realidad te sale mucho más rentable que hacerlas hacer una esperar a que vea cómo funciona hacer la siguiente pero el problema es que que eso se está alargando de una forma tan brutal que las generaciones que han visto Avatar ya han pasado 10 años o 4 ¿cuántos has tenido Avatar? es que es una locura Avatar fue a principios de los 2000 la idea es que ya hay una generación fue en 2009 creo Avatar 12 años en el 2009 pues jolín hace 10 años ya hay una generación que no ha visto Avatar 1 y que seguramente ya haya escuchado hablar de ella a no ser de que sea de que van a sacar la segunda parte claro que han nacido ya con el meme es como niños que han nacido durante la guerra y que cuando se acaba la guerra y no escuchan los bombardeos por la noche no entienden qué está pasando eso va a vender mucho también el hecho de ojo la película que ha tardado en hacer James Cameron 11 años o 12 bueno 11 años si se agarra hoy eso ya se decía con Avatar es que yo recuerdo estar en el instituto y tener un compañero de clase que decía joder Avatar vamos a ver Avatar que esto va a ser la hostia que lleva el tío de Titanic porque el tío era super fan de James Cameron que lleva haciéndolo no sé cuántos años o sea eso ya se decía con Avatar 1 es que Avatar 2 es la misma es que yo quiero ir a Avatar 2 para ver qué coño ha hecho este hombre es que lo quiero ver la movida es que a ver yo tengo un colega un amigo de Twitter que de hecho conozco en la vida real Dani que siempre dice jamás nunca en tu vida se te ocurra apostar contra James Cameron porque nadie nadie daba un peso por Titanic nadie daba un peso por Terminator 2 nadie daba un peso por mentiras arriesgadas y son todo pelis que han roto los esquemas Leonardo DiCaprio en entrevistas sobre Titanic decía cuando acabe de rodar Titanic me vuelvo a la calle voy a dejar de ser actor porque todo el mundo estaba convencidísimo de que la peli se iba a meter la hostia de su vida y es Titanic ya ya es que es o sea estoy como un poquito a medio agua de a lo mejor Avatar 2 es una mierda pero a lo mejor Avatar 2 es un pepinazo que no te imaginas yo creo que la idea principal de todo esto es tiempo en el sentido de yo por ejemplo habría sacado Avatar 2 este año porque no tienes ni grandes eventos de Marvel ni grandes eventos de Star Wars este es el año de sacar Avatar 2 este es el año en el que nadie tiene nada mejor que hacer que ir a ver Avatar 2 al cine yo creo creo que que no va a ser un batacazo es que por batacazo que estamos diciendo cuánto dinero tiene que recaudar como mínimo para que o sea como mucho a partir de yo que sé 800 millones si recauda menos de 800 millones es un batacazo depende si ha costado 1000 no o sea no sé cuánto os va a costar es que yo imagino que será una película muy cara pero muy muy cara que no le vale con que vayan 4 gatos a verla que tiene que ir todo el mundo o sea una cantidad brutal tiene que ir todo el mundo varias veces a verla estoy viendo que el presupuesto son 250 millones y una mierda pero claro es que lo digo yo una mierda bailando no son 250 millones hombre tienes que sumar 250 millones más 2 a ver pensemos que Infinity War y Vengadores en Game han costado entre las dos 1000 millones creéis que Avatar va a costar más de 1000 millones 1500 millones entre 3 o 4 pelis no lo sé es que ten en cuenta que al final si esa gente ahora mismo hoy bueno no hoy pero ahora mismo están trabajando en la película es que si entre 4 todo el mundo tiene un sueldo y cada año cada año que se alarga es pagar ese sueldo a toda esa gente o sea ya no ya independientemente de los actores de los efectos especiales que también va a costar una millonada es que se está alargando tantísimo en el tiempo que si de verdad están trabajando en las pelis ahora y no nos están mintiendo tú sabes la cantidad de gente que está trabajando haciendo bocetos para las movidas que tenga en la cabeza James Cameron y presentárselas y directores de arte gente que haciendo pruebas de efectos especiales no sé yo me espero igual me equivoco pero yo me espero un equipo detrás de esta película de estos de que luego te ves un documental de una hora de cómo se hizo de dos horas que que mira el 30 de abril de 2018 ya se había ya se había prácticamente acabado el rodaje de la segunda parte o sea que ahora mismo tienen que estar seguramente con la con la tercera parte rodándola y la postproducción de la segunda o sea que ya Avatar 2 ya lleva años rodada dos años prácticamente rodada y no la pretende esa cara yo pensaba que no estaba acabada todavía es que se supone que tenía que haber salido en 2018 pero lo han ido retrasando me imagino que es porque por temas de postproducción y para que luego no haya o a lo mejor o a lo mejor es que James Cameron planteémonos planteémonos la idea de que James Cameron no tiene nada de que él se mete en su despacho a estar en Twitter yendo hacia abajo leyendo memes la gran broma yo estoy ahí en plan a ver que han dicho un reddito y dime que lo revolucionario sea eso que lo revolucionario sea crear una pelota tan grande que no existe ¿sabes? eso seguía bueno yo creo que podemos cerrar con esa idea y volver a Bin Diesel el podcast iba de Bin Diesel os lo recordamos y de hecho no sé no sé dónde lo habíamos dejado por cierto lo habíamos dejado en ese limbo del 2002 al 2008 en el que Bin Diesel eso protagonizó pues eso triple X declaradme culpable un canguro súper duro y una película de la que todos nos hemos olvidado al mismo tiempo que es Babylon pero yo quería decir una cosa de Avatar es que por lo visto James Cameron lo que quería hacer es que las películas sean en 3D pero sin usar gafas entonces es por eso que puede ser que tarden tanto porque están mirando una tecnología que se pueda aplicar en el cine porque tú en una tele eso sí lo puedes hacer porque al final para que se pueda ver en la 3DS sí pero claro tienes que usar o usas una tecnología que sea pues exactamente usarla como en la de la 3DS que era una putísima mierda y que era bueno pues lo que era o o vamos es que tienes que cambiar las pantallas de los cines si quieres hacerlo así es que no puedes claro el grave problema que tuvo la tecnología 3D fue que la calibración era infernal y que había que cambiar todos los equipos de todas las salas de cine de todo el mundo y eso no se puede hacer eso no el mundo estará muy bien conectado pero es que eso no se puede hacer yo no veo que ese cambio de infraestructura está ahora mismo como está por la etapa que está dando el cine que está ahora entre comillas en guerra con el tema de las plataformas de streaming y todo esto no veo yo que el camino bueno no lo sé que la vía sea igual igual bueno igual sí que es un camino cambiar y que hacer que tú lo que puedas ver en tu casa sea una experiencia que sea totalmente distinta a la del cine que en el cine tengas un 3D y una experiencia que tú en tu casa no puedes tener no lo sé pero da igual eso es otro podcast chicos me cago en la leche Vin Diesel Babylon pero de verdad quieres hablar de Vin Diesel David me cago en Dios sí sí hemos venido a Vin Diesel yo también quiero café dos tazas pues venga a ver Vin Diesel Babylon la verdad es que yo no he visto Babylon no lo he mencionado porque en fin como no lo he visto pero bueno que tal está o sea la veo esta noche o no la veo esta noche a ver no 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 me voy a poner en plan la vemos Babylon es como gusta mucho decir en ese podcast conocido como Cinecosas Babylon es café para los muy caceteros es Vin Diesel para los muy Vin Dieseleros es un tipo muy duro que se tiene que encargar de una mujer embarazada en un futuro distante y se lía a tiros con todo el mundo es una película que si alguien si en algún momento nos entra curiosidad por qué ocurrió en esos años difusos del 2005 al 2015 poner Babylon y dirás esto era lo que se movía hologramas chuscos un futuro distópico muy raro en el que los malos vivían en habitaciones blancas semi-transparentes y los protagonistas bebían cerveza y vivían debajo de puentes es un poquito como la película más representativa de esa época un poco una España post-coronavirus bueno incluso un mundo post-coronavirus la nueva normalidad por el argumento es un poco no sé me recuerda mucho a otra película que es hijos de los hombres que es brutal hijos de los hombres por supuesto pues hijos Babylon sería la hermana gilipollas de hijos de los hombres en efecto claro con esa comparación no podía salir bien parado la verdad según lo habéis mencionado me he dicho bueno bajo esto bueno yo de Babylon ni siquiera me acordaba o sea fue cuando lo vi en la wikipedia en plan hostia Babylon o sea es que todos nos hemos olvidado de Babylon como si nunca hubiese existido a lo mejor el mundo es un sitio mejor en el que no nos acordamos de Babylon es que a lo mejor alguien le pregunta a Vin Diesel un día oye te acuerdas de Babylon y dice hostias que estoy allí esa no era una de Riddick no no Vin Diesel esa era una esa era otra pero era en la que yo llevaba a la niña negra en aquel Londres porque es apocalíptico no no la tuya es la mala macho claro también es de esa época cuando saca las crónicas de Riddick que es una película que es como una ópera espacial super extraña con Judi Dench quienes no lo sepan pero bueno lo tenéis que saber vosotros también Judi Dench es la reina de mi corazón cuando es mi madre fílmica Judi Dench pues sale en triple en triple x no en las crónicas de Riddick también sale en cuts por eso no lo mencionas también sale en cuts pero bueno ya nos hemos ido un poquito de las manos antes hablando de James Cameron un día hablamos de cuts que por cierto por cierto esto me hago un poquito de auto spam vuelve beta readers en breves con un capítulo especial sobre cuts ir a escucharlo sí 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 a lo mejor para cuando este programa ya haya salido ya podéis escuchar el nuevo beta readers sobre cuts pero bueno eso hablamos poco de que Vin Diesel ha compartido escena con Judi Dench Judi Dench siendo un ser elemental de aire y Vin Diesel llevando una camiseta de sisas negra que ese también es otro temita que podríamos abrir de la obsesión de Vin Diesel con las camisetas de sisa hombre es que tiene que amortizar el gimnasio es que ojo eh ojo que hombros hombre es que vamos a ver esto es algo de que me gusta rescatar y recordar a la gente y sobre todo a los fans de Fast and the Furious fans como yo que es que el personaje de Dominic Toretto fue a su propia boda con una camiseta de sisas blanca fue a su puta boda con una camiseta una boda en la que se casaba con Michelle Rodríguez con una camiseta de sisas blanca y pantalones blancos como si eso fuera 1993 de hecho en la vida real Vin Diesel está sale con con la Michelle Rodríguez ¿no? ¿sí? eso no lo sabía sí vamos eh ah no no salió salió en 2001 pero lo dejaron salió bueno es que aquí Vin Diesel donde lo ves se podría llamar Vin follador porque el tío como te curran los botes eh tío es que es que había pensado en decir Dick Dick Diesel pero claro es que no quería que quedase aquí en inglés que se entienda muy bien y sí el follador de de Vin Diesel eh por lo visto se tira todo lo que se mueve y eso le ha llevado a tener un poco de problemillas a ver tú le ves y dices no puede ser nadie puede decir que no a Vin Diesel pero no porque joder se te viene en feima no sé no sé dónde sale esta acusación Cristian eh porque mira vamos a dar los datos en 2001 salió con Michel Rodríguez y y en 2007 desde 2007 sale con una modelo que se llama Paloma Jiménez estoy leyendo aquí que no sé quién será y tienen cuatro hijos me parece y de hecho al último a la última chiquilla que tuvieron la llamaron Paulina en honor a Paul Walker o sea y tú aquí diciendo delante de si lo escuchan esto sus hijos que van a pensar o sea que es esto o sea Cristian por favor bueno pues saben que su padre ¿por qué te llaman follador en ese podcast? pues a ver a ver es que parece es que parece David que es como un ataque a Vin Diesel pero no o sea quien las pillara ¿no? o sea Vin Diesel ha estado con pues con todo todo lo que ha querido incluso hay rumores de con todo con el que ha querido entonces no voy a tampoco o sea tampoco yo no lo o sea ha tenido muchas parejas o sea me estás diciendo que Vin Diesel se escribe con B podría ser podría ser es multifacético en todos los aspectos a ver que me gustaría mencionar a Justin Lin porque este es el culpable de bastantes películas de Fast and Furious de las mejores muchos discutimos que es el culpable de las mejores películas de Fast and Furious a ver esto 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 es es muy poca broma la cuarta película de Fast and Furious si contamos Tokyo Drift como la tercera porque hay un problema ahí de linealidad temporal bastante loco la cuarta película de Fast and Furious es una película de acción muy 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 buena muy bien rodada con unos personajes muy bien definidos con unos tempos muy muy bien marcados es y aquí a lo mejor me estoy tirando el pesto pero es la Mad Max de las películas de Fast and Furious es la Mad Max Fury Road de las películas Fast and Furious es la que mejor rodada está en la que en la que todos están nadie ha dado un peso por esa película porque era la cuarta película de una saga que se había dejado de hacer en el 2002 hace casi 5 años no hace joder macho las matemáticas hace casi una década es muy loco que Fast and Furious 4 funcionase y fue gracias a Justin Lin que te mete en los primeros 10 minutos el robo de un de un camión de gasolina que funciona como un puto reloj y que todos los personajes están muy bien y que se dejan de utilizar coches con neones por debajo a mi eso me parece com si com sa pero que que está muy 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 bien y Justin Lin siempre que ha vuelto a la saga ha hecho peliculones si yo estoy de acuerdo en que creo que que Justin Lin es uno de los pilares escondidos de Fast and Furious porque lo que tú dices el paso más complicado era esa cuarta película realmente y bueno no voy a quitar mérito a que luego se hayan mantenido hasta hasta llegar a hacer 10 que que seguramente consigan ¿no? y manteniendo la taquilla como la mantienen pero pero ese hacer una película sobre además que la segunda peli no la hemos comentado mucho pero fue un batacazo terrible claro la segunda película a ver hay que entender que fue con la cuarta cuando se dieron cuenta de que lo que funcionaba de la primera película era la combinación de como ya hemos dicho antes Paul Walker y Vin Diesel de como era una película que atraía a dos públicos muy diferentes por un lado el de chicos blancos y el componente racial es que es un componente muy importante dentro de la del motivo del éxito de Fast and the Furious Paul Walker atraía al público blanco y Vin Diesel y el resto del cast atraían al público de 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 diferentes etnias realmente Fast and the Furious es una saga en la que los los personajes atraen al público en la inclusión de un personaje tan Alberto Corona me va a matar por decir esto pero Roman que es el peor personaje de la saga está ahí porque es el cómico Tyrese que tiene muchísimo éxito dentro del mundo de la comedia y atrae a todo el público negro es 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 tienen su funcionalidad de cara al público y también tienen su funcionalidad en 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 la trama no son solo instrumentos de 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 la de la producción vaya si bueno que los han sabido incorporar a la historia pero bueno al final claro y fue es un producto que está pensado para para ser un taquillazo o sea solo hay que ver las promociones o el bombo que le dieron a cuando a las escenas de Dubai o o sea es en fin yo creo que efectivamente es algo meditado claro y y fue que eso en la cuarta fue en donde se dijeron ah es que lo que funcionaba en la primera eran estos dos tíos que se llevaban mal al principio luego se llevaban bien y luego tienen un final agridulce es algo a ver y de nuevo me voy a hacer un poquito de spam en beta readers tenemos con Alberto Corona un programa especial dedicado a Fast and the Furious porque hay mucho fanfiction de Fast and the Furious en el cual se explora la sexualidad de de Paul Walker y Vin Diesel en sus párpeles de Dominic Toretto y Brian y se dan besitos y eso es algo que atrae muchísimo esas dinámicas de amistad de es en la cuarta película en donde se instaura el concepto de familia que es lo que midió el resto de películas de Fast and the Furious hasta la muerte de Paul Walker y es un lema de hecho que se repite en en las últimas películas especialmente como uno de los principales valores sino el que más en el propio tráiler la familia o sea es ese concepto que tienen claro para mí no ocurre tanto eso porque a ver lo dicho Fast and the Furious 4 5 hasta las 6 es en la sexta en la que fallece Paul Walker en un accidente de coche a partir de las 6 todas las películas de Fast and the Furious giran en torno a Dominic Toretto y su pasado y su y su familia o sea se empieza a hablar pues de 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 la exnovia de Dominic Toretto que al parecer Vin Diesel salió con Charlize Theron no sé en qué universo ocurrió eso pero bueno y 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 por ejemplo con el con el actor que hace de gay que no es el pelirrojo en Mother Family aunque bueno dicen pero Vin Diesel el pavo dice que eran como muy buenos amigos y no sé qué y tal pero ahí han follado joder se han juntado los mearros pero bueno por cierto está investigando lo de la bisexualidad de Vin Diesel y y él nunca ha admitido que lo es pero tampoco lo ha negado un poquito flojo ese argumento hombre cuesta muy poco cuando a ti te acusan de algo decir no no lo soy no dices mira ni lo soy ni no lo soy si no lo tienes necesidad Cristian yo tampoco habría salido ahí a dar una rueda de prensa para decir eso sabes lo que te quiero decir hombre pero por lo visto es algo que le han preguntado muchísimas veces por lo que estoy leyendo como que debía haber una temporadita donde se dudaba incluso si en realidad lo que pasa es que era gay pero él no escuchaba nada de eso con el sonido del motor de todos los coches que tiene no lo podía escuchar él se ajustaba a la camisa de tirantes y tiraba para adelante pero lo que has mencionado Andrés de que Charlize Theron y Vin Diesel salieron en el universo de la película entiendo en el universo de la película sí 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 no claro a ver y también es a partir de la sexta película de la muerte de Paul Walker cuando empiezan realmente a haber problemas en el propio seno de los actores The Rock fue súper sonado cuando The Rock empezó a subir post a su Instagram de que venía del rodaje de una película muy famosa y que los cegos eran muy malos a ver qué hacemos con los ceguitos que tenemos que controlarnos un poquito y eran todo indirectas hacia Vin Diesel que se estaba comiendo la película porque se estaba subiendo por las paredes y curiosamente todo esto empezó a ocurrir después de la muerte de Paul Walker también hay que decir que que te acuse de eso The Rock es un poco ¿sabes? lo menos raro también que ahí la cargan pero es que es eso en parte por eso The Rock se creó este spin-off de Hobson Shaw porque The Rock en teoría ya no puede ver ni en pintura a Vin Diesel en teoría eso es lo que todo el mundo se teme se supone se supone que han hecho las paces que han subido vídeos juntos en Instagram que han el dinerito al final al final es eso que por lo visto cuando vio Vin Diesel que el pavo este había recaudado no sé cuántos miles de millones en taquilla dijo coño pues me apetece ser su amigo ¿sabes? entonces ya pues han subido en Instagram vídeos fotos creo que se llaman hermanos entre ellos que son una familia también y ya está me gusta con voz de gente tocha porque todos los tochos hablan así ¿sabes? vamos a hacer la Furious 10 joder y Tyrese Gibson también se llevó creo que a matar con Jason Statham que podemos hablar también un poquito de que de repente en la saga Fast and Furious alguien decidió meter a Jason Statham y fue un acierto de la hostia a mí Jason Statham me gusta mucho además rodando una de las de Fast and Furious Jason Statham dijo que que Marvel hacía muy malas le preguntaron que las secciones de acción y que tal y él dijo es que en Marvel las secciones de acción son una mierda necesitan dobles de acción no sé qué un poco como intentando resaltar que él quería estar ahí y le contestó a Paul Bettany que lo que necesitaba Jason Statham era un doble de actuación y le dejó planchado no volvió a decir nada más nunca de Marvel cosa que ojito a mí Paul Bettany en ese momento me ganó porque no parece un tío que te pueda dejar así ni mucho menos tiene esa elegancia inglés que solo tiene un irlandés creo que es de Irlanda en realidad es de Londres ah es de Londres sí pues sí es muy o sea sí me acuerdo de que las declaraciones de Jason Statham fue yo quiero hacer mis propias escenas de acción y aquí me permiten hacerlo en Disney siempre tienen dobles para todo y utilizan digital para todo y es como pues sí tío pero Jason Statham tú también estás pasando la cincuentena llegará un momento en el que te costará agacharte a mí reconozco que Jason Statham me cae bien no sé yo creo que es por el papel que tiene en Snatch que ya con eso me ganó pero tú sabes que Snatch tiene más de 20 años ya pero yo me he quedado ahí o sea Snatch y David y lo mismo lo estrenaron y tú no habías ni nacido o sea hombre sí joder si he nacido Snatch es del 2000 creo ¿no? te digo que sí que sí Snatch cerdos y diamantes buen título del 2000 yo creo sí del 2000 bueno sí habías nacido aquí habló Christian el señor mayor hombre yo sé que había nacido yo lo recuerdo que Snatch se estrenó en cines yo no la vi en el cine desde luego que no pero me gustó mucho me gustó mucho el papel que tiene y lo que quería decir es que Jason yo lo que defiendo es que Jason Statham aparte de los chicos que tengan los actores de Hollywood que bueno que ni a ni me vienen me parece que dentro del registro que tiene de este modelo de pues como la Estalones o Asenegger de esta generación ¿no? de tipo duro pues a mí me me funciona la verdad me gustaría verle en algún papel pues eso que no fuese yo que sé salvando un avión que se cae o alguna mierda sí algo distinto pero en los pocos papeles que tienen de ese sentido creo que funciona o sea no sé Snatch yo creo que funciona bien y tiene 20 años pero porque no ha hecho nada que ha hecho después de Snatch que no sea tipo duro creo que poca cosa yo me acuerdo de la saga Transporter Nomeo y Julieta ha hecho ah sí pone voz a un nomeo y Julieta y una película que se hizo por la gracia del título seguramente porque bueno a Jason Statham es es podemos hablar de que este programa trata un poquito sobre calvos porque Jason Statham también está calvo y protagonizó esa grandísima película que es Crank 2 veneno en la sangre Crank 1 era normalita pero Crank 2 incluye un homenaje a las peleas de Kaiju del cine asiático que es realmente muah telita también estaba en el último Cazador de Brujas esta peli podía ser ojo junto aquí a lo mejor de cada casa el último Cazador de Brujas podemos hilar con Vin Diesel a partir de ahí el último Cazador de Brujas yo creo que es la la Constantine de la de esta década en el sentido de que es una película bastante guay visualmente es muy bonita el argumento no está para tirar cohetes pero tampoco es absolutamente terrorífico y es una película que cumple muy 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 bien a lo que has venido a mi es una película que me sorprendió bastante hombre compararla con Constantine ojo eh o sea Constantine era una película que ha o sea yo quiero decir que le haces falaco a Constantine joder Constantine está muy guay pues por eso pero el último Cazador de Brujas pero el último Cazador de Brujas también está bastante guay o sea yo sé a lo que voy yo esta recuerdo que la dieron en la tele y y no vi mucho un mierdote como una catedral pero vale si tú quieres decir que es guay es no o sea no quita lo cortés no quita lo valiente en este caso es que es que a lo mejor la culpa es vuestra que sois muy exigentes con el cine no no yo no estoy aquí metiéndome ojo no yo ya creo que he expuesto bien los problemas que tengo con Vin Diesel que no son con su persona no apuesta porque aquí ya ves tú el problema es todo en el último Cazador de Brujas ¿quién dirige el último Cazador de Brujas? no es que la película sea mal sea mala es que todo está mal en esa película claro que la hizo ¿quién la dirige chicos? el director de por ejemplo de Sahara de Mazumacanaju Sahara madre mía otra película yo sí que iba a ser un pepinazo y se quedó en nada que recuerdo que salía Mazumacanaju con Penelope Crucera sí y Steve Zan que iba a ser como una especie de tras el corazón verde pero actual y se quedó en nada se quedó en un pedo y gracias a Dios hombre es que Mazumacanaju en aquella época todavía no había renacido con True Detective claro es que ahí está el punto de inflexión y el renacer tampoco le duró mucho cuando eso le valió un Oscar que bueno Cristian nunca ha estado muy a favor de Mazumacanaju también se lo dieron también se lo dieron al pavo este allá de Leto pero bueno mira ahí está ¿qué problema tienes con Mazumacanaju si el hombre ha intentado ha hecho películas bueno pues que tenía que hacer las típicas pelis de tío bueno pues ha hecho una interpretación ha subido o sea que True Detective es un buen punto de inflexión ya le gustaría a muchos hacer eso Mazumacanaju hizo papeles de guapo tonto hasta que parecía que ya el cuerpo no le daba hizo True Detective y demostró que era un actor increíble y luego ya otra vez empicado hacia abajo ya pero hubo un par de años buenos yo le agradezco a Mazumacanaju que al menos sea sincero con los papeles que hace quiero decir cuando le entrevistaron cuando estaba en la cresta de la ola gracias a True Detective y le dijeron ¿te arrepientes de alguno de los papeles de estos de comedias de los 2000 y los 90 que hiciste? y el tío decía no claro que no fueron películas que a mí me ayudaron a formarme como actor y en las que disfruté bastante y que he hecho muy buenas amistades en esas películas y a mí me parece un grado de sinceridad y de y de saber ser saber de dónde vienes y no rechazar lo anterior que pocos actores tienen claro porque ¿cuál fue la última peli buena que recordáis de Mazumacanaju? a ver estaba en Interestelar que sé que tú tienes muchos problemas he hecho peli buena David joder no en realidad en realidad hizo Kubo pero Kubo era solo voz y era maravilloso o sea yo Kubo la volví a ver la vi en aquí en Segovia en ¿qué? es el Escarabajo está muy bien está genial es que Kubo es una película no me canso de recomendar Kubo y las dos cuerdas mágicas es lo mejor le habíais dedicado un programa a Kubo ¿no? sí de hecho dedicamos un programa a Laika sí sí y Mazumacanaju hace un gran papel pero a ver ya no como actor de doblaje sino en Interestelar por mucho que a ti te fastidie es una película muy reivindicable no es una película perfecta mira siempre que algunas cosas muy malas o sea reivindicar el qué en Interestelar el qué reivindicamos ¿qué quiere reivindicar en Interestelar? reivindicar el que se enfoca la ciencia ficción el guión en sí creo que está bien planteado no sé el enfocar una ciencia ficción muy de una manera muy emocional lo que pasa es que a mí me parece que se pasa bastante con el discurso que da Anna Hathaway sobre el amor creo que eso que eso es Christopher Nolan cayendo en en su peor faceta pero pero creo que es una película muy interesante no lo sé no me voy a poner aquí a analizar en 5 segundos Interestelar pero se podría sacar cosas muy buenas estoy convencido aparte Maxi McConaughey tiene lo he estado mirando y Maxi McConaughey tiene Killer Joe que quizás sea la última gran 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 película de William Friedkin el director del Exorcista es una película basada en una obra de teatro y es una película bastante pequeñita pero que funciona como un tiro es buenísima y comparte escena pues con Peña pues con Thomas Church con Gina Gerson y es una película excepcionalmente buena y que pasó muy desapercibida y que él hace de villano que te pasas de bien y es del 2011 y un año después hizo la de Mad que es muy buena también y salió en ese ejemplo de película fantástica redonda 10 sobre 10 solo les pongo 10 es lo que el viento se llevó y Laura es de Arabia pues esa gente también le pone un 10 a Magic Mike eso es así esa es la verdad eso es cierto Magic Mike Magic Mike XXL peliculones podría haber salido bien 10 lo hace muy bien en la primera también podríamos decir lo buen actor que es Channing Tatum una vez yo dije una cosa sobre Channing Tatum en este programa y se censuró y no la volveré a repetir precisamente por eso pues a lo mejor podríamos hablar de que es uno un actorazo y que de su generación puede que sea de los que mejor en forma están que solo haga de tontito no quiere decir que no sea un actorazo Insane que es una película también de Steven Soderberg él hace de de víctima y lo hace muy 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 bien yo no estoy preparado para hablar de Channing Tatum la verdad o sea ¿para qué me voy a engañar? no ¿por qué ¿por qué odias ser feliz? ¿por qué odias las comedias? explícamelo no 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 que no estoy preparado o sea no estoy preparado para hablar de Channing Tatum porque no he visto o sea lo último que vi de Channing Tatum creo que era una de G and Joe uff entonces si no estás preparado me tengo que ver me tengo que ver me quiero ver Logan Slucky ¿habéis visto Logan Slucky? la tengo unas ganas esta película pero no la he conseguido no la he conseguido ver os dais cuenta de que estamos hablando mucho de Steven Soderberg que es otro calvo como Vin Diesel no abandonamos el bote de Vin Diesel y Logan Slucky está bastante guay es una peli bastante divertida con Adam Driver sin un brazo a mi a mi es que Steven Soderberg me gusta mucho la verdad la de contagio que ahora está como muy como en auge la peli y joder que fue el que hizo Ocean's Eleven que también fue funcionó muy bien hay que ver como es el ser humano o sea y hay sexo mentiras y cintas de vídeo que sea también era un peliculón y lo primero que haces es buscar una peli del 2011 de gente que se muere por un virus a ver así así funciona pues pues bueno Vin Diesel ahí está que movida Vin Diesel que movida Vin Diesel madre mía entonces el futuro ya reencaminando todo esto que que es lo próximo que se va a ver de Vin Diesel porque bueno hemos hablado un poco de sus primeros pasos algo de Fast and Furious bueno bastante Fast and Furious yo creo que deberíamos hablar de su presente que es esa película esa película conocida como Bloodshot ah bueno si 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 estrenada una semana antes de la cuarentena queremos culpar todos a la cuarentena de la mala taquilla que ha hecho Bloodshot yo te voy a decir que en España ha recaudado casi un millón de euros ¿cómo? con cuarentena incluida ¿cómo mierda ha recaudado Bloodshot casi un millón de euros no me cabe en la cabeza porque la gente yo sé que la gente en España le gusta Vin Diesel o sea la gente le gusta más Vin Diesel que que cagar es que no tiene sentido pero porque mucha gente que da Vin Diesel son gente que está entre los 12 y los 18 años que dicen joder que guay es Vin Diesel entonces pues pues coño pues es normal que es que Vin Diesel es muy guay o sea es un tío que conduce super loco que está amazadísimo y que sale con modelos yo creo sabes que igual no es el mejor ejemplo pero pero a mucha gente seguramente le resultará muy atractiva esa esa vida pero más allá de que sea Vin Diesel es que Bloodshot sí que o sea yo lo habéis notado me he pasado que una hora y veinte defendiendo las virtudes de Vin Diesel pero es que no puedo defender Bloodshot y luego irme a dormir tranquilo me acostaría y pensaría joder lo que he dicho hoy en el cine cosas no me lo voy a perdonar jamás delante de toda España delante de toda España toda la gente que me escuche decir Bloodshot no está mal joder Bloodshot está muy mal Bloodshot es exactamente lo mismo que decía antes de XXX la original es una película fuera de su tiempo Bloodshot habría tenido sentido en un videoclub a mediados de los 90 pero es que a día de hoy Bloodshot no tiene ni pies ni cabeza que exista esa película mira yo te voy a decir que hubo un momento donde dije bueno esta película está a nada de ser una genialidad está a cinco minutos de ser una genialidad que fue a los 20 minutos cuando de repente le borran la memoria y ves otra vez el primer plano que es un CGI putamente asqueroso y dices ah vale esto lo ha puesto aquí el director porque es un zorro y me está me está advirtiendo con un CGI de puta pena que todo es una simulación pero no es que el CGI es malo en toda la película es que es así de horrible es que es lo mejor que podía hacer ese hombre y lo hizo y no era ni una genialidad ni era nada era horrible y es horrible es que la peli es solo el sumetraje si no me equivoco el director es Dave Wilson y se estrena en el mundo de largometrajes con Bloodshot porque el todo bueno ha dirigido cortometrajes para la la antología esta de Love Death and Robots era algo así para Netflix que está muy bien en general pero casi todo es de animación o sea en el mundo vamos ha saltado del mundo de animación realmente a bueno a esto que es lo que me sorprende que viniendo de un mundo como animación digital y demás imagino que los problemas serían de presupuesto porque no creo que tenga un gran presupuesto la película hombre Bloodshot te digo yo ahora lo que tiene pero que también te digo que es que me imagino que el director lo eligió Vin Diesel y dijo oye mira este tío ha salido aquí en lo de ¿sabes de robots? pues mételo aquí que hay un tío que es un medio robot que tira tira efectivamente One Race Film está metida en la producción de esta película todo he dicho es que Vin Diesel no va a trabajar es muy difícil que trabaje en algo en lo que no está él metido todo lo que produce su productora está él en todo claro claro es que no va tal o sea y lo único en lo que no está metido que es en Guardianes de la Galaxia trabaja dos tardes diciendo yo soy Groot en 5 o 6 idiomas o sea que no es verdad que en español lo dice él o sea no han contratado un doblador para Yo soy Groot ¿no? eso no lo sabía no no pues él coge y dice Yo soy Groot lo dice así con su acento y luego ya me imagino que en postproducción lo mejora pero que sí sí ayer estuve viendo un vídeo de 5 minutos de el hombre diciéndolo ahí en serbio en ruso en inglés por supuesto y en español sobre todo en español porque él habla muy poquito de español porque su mujer es mexicana pero bueno esa es la película que va a tener este año Vin Diesel y luego ya me he equivocado yo Fast and the Furious 9 se estrenará el año que viene y la 10 el año siguiente y ese es realmente todo el futuro que de acuerdo a la ficha de IMDB tiene por delante Fast and the Furious y luego Avatar 2 y Guardianes de la Galaxia 3 que me imagino que será lo mismo ¿cómo? Avatar 2 sí, sí lo hemos hablado antes ah, lo de que salía en Vin Diesel a real sale Vin Diesel en Avatar 2 sí hostia, pensé que era broma pero joder ¿por qué no me crees cuando hablo? ¿cuándo se ha bromeado en este podcast? no sé, no sé se me habrá ido a mi la olla es que Vin Diesel es un tema demasiado complejo exactamente eso y nada según Wikipedia Bloodshot ha recaudado 25 millones ¿25 millones? ¿y cuánto ha costado? pero no sé lo que ha costado ahora mismo es algo que está muy en secreto nadie quiere que se entere a ver dentro de lo que cabe se ha hablado mucho durante la cuarentena de cómo ha afectado el paso a video on demand de ciertas películas y realmente el gran éxito de la cuarentena ha sido la segunda película de los trolls y esto os lo digo con poca broma porque es una película que se ha estrenado durante la cuarentena en video on demand era una película que se iba a estrenar en cines al final se ha estrenado directamente en digital en casa y ha tenido un exitazo en plan que las productoras están diciendo uy a lo mejor hay que repensar la manera en la que estamos ofreciendo las películas porque ese tramo de tiempo entre que una película está en la pantalla de cine y luego la sacamos en digital se nos está haciendo demasiado largo yo te voy a decir que esto seguramente es porque los niños cuando ven una peli saben ya perfectamente si quieren verla o si no quieren verla y a mí eso me ha pasado con Frozen que mi hermano pequeño quería ir mucho a ver Frozen 2 y no se le olvidaba que Frozen estaba allí me ha pasado lo mismo con la de Sonic también que al final están contando los días y te preguntan oye esta va a salir ya esta va a salir ya entonces me parece muy normal que ahora que estamos todos en casa en muchos países los niños digan oye vi la de Trolls vi el trailer de Trolls a saber hace cuánto y quiero ver esta peli y al final si la peli te está costando 7-8 euros pues mira la coges la alquilas lo que viene a ser 3 días y ya está y la ves y el niño tan contento estoy oyendo aquí que Bloodshot tuvo un presupuesto de 42 millones de dólares yo leo 45 y que la recaudación total ha sido de 30,1 millones va subiendo los datos lo mismo si dentro de 10 minutos lo buscamos otra vez ha costado 55 y ha recaudado ya 40 claro yo os digo de cara a Box Office Mojo que es de donde se saca la información así en general pero eso que en Estados Unidos ha hecho 10 millones en Internacional 18 y en el mundo 28 millones eso sí tienes razón sí más o menos sí o sea dinero y hay que tener en cuenta que las recaudaciones una película tan solo resulta rentable cuando dobla su presupuesto porque hay que tener también en cuenta promoción movimiento de la cinta etcétera sí que eso suele llevarse justamente eso el doble del presupuesto claro o sea que claro lo que se gasta la gente eso es curioso que lo que se gasta en hacer la película es solo la mitad de lo que se gasta luego en todo el negocio en moverla y todo eso y pagar a los actores para que vayan al hormiguero a hablar de la peli y en fin joder todas estas cosas hombre a ver pues el presupuesto de Avatar si se va a doblar por dos vamos a flipar en la mierda por eso por eso no lo han sacado porque están ahorrando todavía para ello claro va a salir en el hormiguero va a ser una semana entera con los actores van a tematizarlo todo y todos los programas va a ser espectacular yo sí que de verdad lo creo desde aquí lo dejo dicho que la publicidad con las películas de Avatar va a ser como no hemos visto hasta la fecha nunca o sea una cosa brutal en plan de cómo se hizo de la película van a intentar crear un evento tipo en The Game pero sin tanto sin las pelis que tiene detrás y al final ese movimiento sin intentarlo crear pues a través de no sé de la tecnología que hayan desarrollado de la inteligencia artificial que haya creado James Cameron para que se rueden películas mientras él duerme no lo sé lo que sea y yo creo que va a ser espectacular yo no es por insistir en el tema de Avatar 2 pero el problema es que el cine ha cambiado desde que salió Avatar 1 y no solo el cine como los argumentos y las películas en sí sino la experiencia de ir al cine ha cambiado es algo que estamos viviendo a día de hoy nosotros ahora mismo que estamos en el día 45 de cuarentena y las industrias están a raíz de lo que estamos hablando de Bloodshot y de la película de Trolls las empresas se están dando cuenta de que no les compensa tanto estrenar en cines y que a lo mejor el streaming es el futuro poquito a poquito pero que se va a plantear y me parece muy muy difícil que una película como Avatar 2 que no tiene base fan vaya a reventar pues ni siquiera Star Wars porque Star Wars no fue tocada o sea la adelantó el Endgame por poquito no sé claro pero y en su momento Titanic tampoco tenía una base de fans pero es que el cine cambió mucho entre Titanic y el estreno de Endgame y el estreno de el episodio 1 o no hombre en realidad entre Titanic es esto en el 97 y el episodio en el 99 ya sí ahí sí que patinó pero te quiero decir que es que el sexto sentido recaudó creo que más ese año en el 99 que la propia Star Wars yo creo que si consiguen hacerlo viral y que sea un evento incomprendida el episodio 1 sí incomprensiblemente mala es lo que es pero pero o sea quiero decir no creo que sea tanto la base fan y que mucha y que yo creo que es que ahora el cine a lo mejor esto es un tema que también tocamos en el próximo podcast más en profundidad pero el cine ha cambiado y ha cambiado para siempre y que ahora seguramente en el cine películitas que antes sí que se estaban estrenando rollo yo que sé una que se me viene a la mente es posible la Midsommar mismamente a lo mejor dentro de dos años no se estrenaría en cine sino ya directamente iría a la plataforma digital o ¿cómo se llama esta? la mujer está el retrato de una mujer en llamas seguramente tampoco se hubiese estrenado en cine hombre es que retrato de una mujer en llamas a ver a lo mejor os ha llegado a vosotros pero a Galicia ha llegado a dos cines bueno pero no voy a decir yo llegará antes en digital que otra cosa y a Segovia tampoco llega mucho que en Segovia hay dos cines y lo que estrenan son los bombazos o sea no pero escúchame tenemos una bendición con los cines en Segovia porque sí que estrenan muchas cosas que en otros sitios no se pueden ver aquí estuvimos viendo el irlandés se estrenó el irlandés en Netflix y aquí la podíamos seguir viendo en el cine o sea tampoco tampoco pasa nada el faro es verdad que el faro nos llegó tarde la cosa es que por ejemplo películas como El Hombre Invisible han tenido una segunda vida a raíz de la cuarentena pero en digital y en Estados Unidos lo ha petado El Hombre Invisible el bombazo que ha sido El Hoyo o El Hoyo por ejemplo bueno pero ha sido brutal en Estados Unidos también que dices tú en Estados Unidos como El Hoyo ha petado eso es para estudiarlo como yo creo que pero ahí estamos hablando de películas hechas para streaming y El Hombre Invisible era una película que literalmente se llegó a estrenar en cines aguantó dos semanas y luego Universal dijo necesitamos que esta peli dé pasta y la sacaron en digital y lo petó bastante pero es que yo creo que es muchísimo más fácil que triunfe en digital películas de este rollo porque a lo mejor tú si vas al cine y dices joder ya que tengo que pagar he venido hasta aquí tengo que pagar tengo que hacer una cola tal este sacrificio realmente si me lo puedo ahorrar en mi casa por una peli que ni siquiera sé si me va a gustar cojo y tiro para delante no es lo mismo coger y decir mira voy a ver Vengadores en game que sé que voy a estar dos horas pasándomelo bien muy mala tiene que ser para que no me lo pase bien y si me merece la pena hacer a lo mejor diez minutos de cola como el día yo que sé que yo fui a ver en game yo creo que ahí estamos hablando de literalmente pasar el videoclub a casa no como esto que nos anunciaban a principios de los 2000 de el videoclub en casa no realmente ir a un catálogo digital elegir una película que es algo que también tiene ahora mismo activado filming y que en breve se activará Amazon ir a un catálogo digital y decir mira de reporte en Amazon dos euros me la veo y no tengo que pagar ocho euros al mes por un servicio de suscripción a Amazon que yo me lo he quitado este mes porque es que no lo aprovechaba claro mismamente si tienes el hoyo en Netflix que dices que puedo perder dos horas pues pierdo dos horas viendo el hoyo si no me gusta es que la quito a los diez minutos y me voy a ver otra eso no lo puedes hacer en el cine es que sin el cine yo fui a ver Cats y dos señoras se fueron a mitad de película y claro que van a hacer reembolsar no les puedes reembolsar el dinero ni nada no pueden coger y se van a su puta casa cabreadas y habiéndose gastado en lo que cuesta el cine que yo le vi en Alicante diez euros cada puta entrada más lo que te gastas en palomitas que iban con bolsas de palomitas ahí los refrescos pero es que el negocio cristian es así es como tú te compras un libro y no te gusta la mitad y lo devuelves no puedes hacer eso pero en Netflix coges y si no te gusta la peli la quitas y pones otra no me estoy refiriendo a que cojas y el cine encima te tengan que pagar porque ves una película mala obviamente si tú vas a ver una película mala al cine y no te gusta y te vas a mitad de esto haberte informado de que cojones iba la película y haber visto si era buena o mala y entonces ya ahí vas con tu riesgo obviamente David igual que si no te gusta un libro pues lo tiras a la chimenea si no te gusta y ya está lo calientas este no es el punto yo creo que la clave de donde está yendo el cine es que el cine la gente se traslade a una sala se va poco a poco a reducir básicamente a los grandes eventos como son Endgame y a grandes taquillazos y que se moverán a un nivel de mark de publicidad y a nivel social enormes pero realmente el resto de películas pues poco a poco se acabarán yendo al mundo del streaming pero ahí también van a surgir problemas porque como según Netflix por ejemplo promociona o no una película también eso influye mucho en cuanto la gente lo vea o no porque tú puedes estar en la plataforma y como sabes como esas películas salen a la luz no es tan sencillo luego que también sean rentables ahí entonces bueno yo creo que va a ser más complicado pero al cine yo creo que se está reduciendo efectivamente vamos sobre todo a eso a grandes eventos los vencadores claro solo me salen cosas de esas claro es que el cine va a ser eso Star Wars por ejemplo es que el cine va a ser eso a partir de ahora es lo que decía Andrés que se han dado cuenta que es que el mismo irlandés el irlandés que es una película de Scorsese se estrenó en Netflix porque no la querían las Majors y ahora de repente la vemos en Netflix y no pasa nada por mucho que Scorsese le joda no pasa nada por verla por verla en tu casa y esto va a pasar con muchas películas porque el Scorsese va a ser la punta de iceberg pero esperemos que no ocurra con Final Fantasy con Final Fantasy sí con Fast and Furious que será el final de la fantasía que será el final de la fantasía sin duda no hombre Vin Diesel se va a encargar personalmente de que se sean todas las películas de Final Fantasy en el cine el cine más grande que haya y las va a llevar él pero no va a llevar un disco duro sino va a llevar las bobinas y las va a poner en bobina ahí molaría que sí que fuese la última película que como has dicho Andrés no se volviesen locos que la décima dijeran hasta aquí hemos llegado no somos James Bond porque eso les daría pie a hacer una película como más loca o arriesgarse y matar gente hay un gran chiste dentro de la comunidad Fast and the Furious que es que la última película va a tener escenas en el espacio exterior y el trailer que ha salido de Fast and the Furious 9 ponen un cohete espacial en un coche o sea poca broma poca broma os imagináis que lo último que vemos en Fast and the Furious es a Vin Diesel de rock y una recreación digital de Paul Walker en coches echando una carrera por la luna y en plan pum se acabó en plan en plan adastra yo lo veo yo vería esa puta película y que la cámara se vaya poco a poco hacia arriba enfocando al firmamento y que ponga See you in space Toretto yo creo que lo estoy pensando otro día si siguen esta línea ascendiente de locuras de películas en las que bueno está el valor de la familia pero luego está el componente de haciendo cosas con coches robando un banco con coches saltando de un rascaceros a otro con coches saltándose la cuarentena con coches yo creo que se van a unir en algún momento si esto no para y siguen haciendo 11, 12, 13 las que sean en algún momento va a haber un crossover con Transformers yo estoy convencido de que de que Vin Diesel en algún momento en la película 22 pues se convertirá en una especie de Transformer o sea porque yo creo que es la evolución lógica se activará un botón en la cruz esta que lleva siempre y ahora creíais que Vin Diesel era mi apellido como como ves a Michael Bay dirigiendo una película de Fast and Furious yo creo que sería que daría para una grandísima película porque Michael Bay jaja jiji Michael Bay jaja jiji Michael Bay dirige acción que te peta la olla y quien me quiera llevar la contraria que se vea 13 horas los soldados secretos de Benghazi o que se vea Bad Cops 2 o la última la que hizo para Netflix también la de los 6 esos que los 20 primeros minutos son todo como en una ciudad italiana no sé si es Milán o así y van por un con coches y tal muy rollo Fast and Furious y el resto de la película es un poquito más tranquilita pero es un pepinazo o sea Michael Bay es un director de acción que te pasas que se dedica a hacer Transformers yo creo que se dedica a hacer Transformers porque son las pelis que le dan de comer y es un poquito tengo que ampliar un poquito el chalet voy a dirigir la octava de Transformers de todos modos pero el tenéis algo en contra de Transformers 1 se puede decir algo malo de Transformers 1 yo creo que no y si lo decís es porque no tenéis ni puta idea yo creo que lo peor que puedo decir de Transformers 1 es que en vez de Saiyala Bob me habría gustado ver más a Michael Cera hostias eso esto es es que Michael Cera estaba haciendo Scott Pilgrim más o menos por ahí creo que sí alguna cosa por el estilo o Juno estaba entre Juno y Scott Pilgrim pero si hubiese molado dos grandes películas dentro que cabe oye ya pero bueno gracias a Transformers también conocimos a Sile y a Megan Fox o sea que tampoco o sea es un sacrificio que no se puede hacer tan a la ligera porque te pierdes a estos dos no sé acabar con Transformers yo creo que ya podemos ir terminando no sé algo más que aportar sobre Vin Diesel recordamos que de eso iba el podcast yo insisto no infravalorar sobre todo los inicios de la carrera de Vin Diesel películas como Declaradme Culpable Diablo sobre todo por favor veos Diablo a mano aparte es una película muy 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 buena y especialmente Fast and the Furious 4 son mis recomendaciones cinefilas de la carrera de Vin Diesel pues ahí lo tenemos yo yo vamos creo que hemos hecho un un episodio digno pues yo recomiendo Babylon pues tú a lo mejor necesitas terapia amigo que es las hijos de los hombres americana bueno la hot take de Christian que tenía que soltar bueno yo creo que hemos llegado hasta aquí ya ya podemos concluir como siempre dar las gracias a todos los valientes que hayan llegado con nosotros y Christian recuerda les donde nos pueden escuchar pues nos pueden escuchar en iVox donde incluso en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar en arroba cinecosas guión bajo y en Youtube también poniendo podcast cinecosas o cinecosas os animamos también a que estéis atentos porque de hecho tengo tengo bastantes ganas de que saque beta readers ese especial de cats a ver que nos tienen preparados la verdad tengo que tengo que reconocer humildemente que es un podcast que grabamos en diciembre del año pasado y que finiquité con un feliz 2020 y que solo os pasen cosas buenas yo creo que no hay mejor momento para escucharlo yo creo que es realmente el momento para escucharlo el podcast se llama beta readers lo encontraréis también en iVox y en Spotify y a mí me encontraréis en Twitter con una arroba que es cuaquero y no queréis hablar de tu libro no no quiero hablar de mi libro como como siempre Andrés muchísimas gracias por estar aquí hoy a vosotros muchísimas gracias por invitarme somos devotos de este hombre bueno Cristian Cristian muchísimas gracias por acompañarme muchas gracias a ti por invitarme a tu programa a nuestro programa bueno gente os esperamos en la próxima hasta otra hasta luego adiós adiós un saludo un saludo un saludo Gracias.